Yo quiero que tú pierdas Un minuto en tu vida Toda vida en un minuto, amor Pero quiero entenderte Si me explicas nuevamente De la separación Concédeme el minuto Que yo te pido ahora No seas rencorosa, no Después será muy tarde Y habrás perdido tú La vida en un minuto Corren, corren los segundos Y el minuto se aproxima Y siquiera te contestas Y el amor continuará Corren, corren los segundos Yo, yo me muero de tristeza Nuestra vida ya, ya no es vida Si no hay arreglo Entre dos todos Ooooooooh No hay arreglo No hay arreglo Oh, yo me muero de tristeza No hay arreglo Música Música Y siquiera me contestas Que el amor continuará Corren, corren dos segundos Yo, yo, yo me muero de tristeza Nuestra vida ya, ya no es vida Si no hay arreglo entre los dos Música 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 Música